Quiero darle la bienvenida a este gran invitado que tenemos hoy, una persona que conocí hace unos días, pero que yo había indagado sobre él y que quería tenerlo y por cosas de la vida pudimos tenerlo antes de lo pensado y eso es donde las biocidencias que llamo yo, que se van dando durante esa intención que todos tenemos de poder aportar y poder servir. Él se llama Xavier Melo, el doctor Xavier Melo. Él es doctor en ciencias económicas, profesor universitario, tiene una amplia, amplia vida profesional y hoy dirige una fundación, una ONG que se llama ICLOVIC. Para él, mi bienvenida, doctor Xavier, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas, muchas gracias, muy contento de tenerlo con nosotros y es un gusto para todos los que estamos aquí junto a usted en este momento. poder disfrutar, gozar, aprender de esas experiencias que usted ha tenido y de esos aprendizajes que seguramente nos va a compartir. Bienvenido. Muchas gracias a ti y a todos los que nos escuchan por este fantástico y exitoso canal que traes a muchas personas muy interesantes relacionadas con las experiencias cercanas a la muerte y el acompañamiento. O sea, que el placer es mío. Muchas gracias. Pues doctor Xavier, muchísimas gracias. Vamos a entrar en materia. Usted ha vivido, vivió una experiencia maravillosa, por eso titulamos nosotros este encuentro de los dos y la enfermera decía, se nos va, se nos va. ¿Qué ocurrió en su vida? Que usted nos pueda contar con todos los detalles de esa experiencia que usted tuvo la fortuna de vivir y que hoy es de bendición para todos. Bueno, yo era joven, yo era joven, estaba pues haciendo cuarto de, acabando cuarto de carrera y pues lo típico, estaba dando clases, estaba trabajando, salía, había venido de unos viajes por Europa, rebelde, esa época rebelde de los 22 años y tuve un accidente de circulación, tuve un accidente de circulación muy grave, tuve traumatismo craneal, ataque epiléptico, pérdida de conocimiento y el coche quedó destrozado y bueno, vino la ambulancia, me vinieron a buscar y en aquel momento que tú relatas, yo me acuerdo que estaba en la ambulancia, todo el coche quedó destrozado. En el momento del accidente, mi madre estaba en casa con unos amigos y mi madre es una persona como muy, muy prudente, muy, mi madre, mi padre es más el que lleva siempre la voz cantante y en aquel día, en aquel momento, pues mi madre se levantó y dijo, vámonos, vámonos, vámonos a tomar algo. Mi padre, pero que dices, estamos aquí en casa ahora tomando, tomando una copa, que no, que no, que no, vámonos, era un domingo a las 9.30. Y bueno, dice, ¿dónde quieres ir ahora? Dice, vamos al balú que me han dicho que hay un bar. Realmente el balú era un bar de jóvenes, el sitio donde nos refugiábamos los jóvenes. Yo había salido a dar clases de matemáticas y el accidente pasó enfrente. Una de esas coincidencias que suelen pasar a veces en este tipo de accidentes, madre e hijo. Yo estaba en la ambulancia y recuerdo subirme y escuchar a la enfermera y otro chico que decía, se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Cuando dice, doctor Xavier, subirme significa, ¿sale de su cuerpo? Sí, 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 salí de su puerto y me fui muy arriba y veía la ambulancia cada vez más pequeña, el pueblo. Y luego tuve los elementos típicos de una espíritu cercana a la muerte, ¿no? Donde ves tú, empiezas esta dimensión desconocida de paz y de amor. ves el túnel de la vida, aunque es un túnel de la vida, que es lo que es, pero tampoco es un túnel de la vida, sino que tú ves tu vida, ves episodios de tu vida pasar y entiendes todo lo que está ahí. Sería como una realidad virtual a la bestia, ¿no? Es como, pues, puedes sentir el aire, puedes sentir la felicidad de tus padres, el arroyo. Yo me acuerdo de ver situaciones de pequeño. Y todo muy bonito hasta que llegas a una luz y en esa luz, pues, hay un amor infinito. Un amor que no, 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 y una paz que no olvidas nunca, ¿no? Y es como si en aquel momento no necesitaras preguntar nada. Todavía todo tiene un sentido. Hasta las desgracias más fuertes que pudiéramos ver en este mundo. Y estuve con la luz y volví. Y cuando volví, de repente, la luz es, bueno, pues, puede ser un ser, puede ser, pero lo es todo, es como si tú formaras parte de la luz. Cuando volví, él estaba, la que sería después mi esposa y mis padres, y me levanté chillando. Me levanté chillando que había estado con Dios, que Dios existía, que había estado con Dios. Siento esa emoción que lo acompaña recordando ese momento. Que son momentos... Y siempre... Son momentos hermosos, son momentos que en medio del dolor, Xavier, pues, también han sido momentos de bendición, de poder experimentar algo que es muy lindo. Usted lo que nos acaba de decir, la paz y el amor que se siente, algo que es indescriptible, porque no hay palabras para poder explicar con claridad qué es ese sentimiento que se vive en esa experiencia. Sí, sí, no hay palabras. Y de hecho, hay una parte, hay una parte que supera, obviamente, de poder experimentar ese amor que luego con los años uno lo ve como un gran regalo, y uno lo ve como una posibilidad de cambio de vida, pero hay en muchos casos que el impacto no es inmediato. Es decir, y eso, por ejemplo, Pimbal Lomel en sus escritos siempre lo dice, la emoción que uno traslada cuando tiene una ECM no tiene nada que ver con una alucinación, y el impacto que hay en la vida tampoco, ¿no? Es decir, tú que ya conoces a diferentes personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y nosotros, yo también, y en la Fundación nos llegan casos, el impacto suele ser bastante importante. En mi caso, el impacto no fue inmediato, sino que tardé muchos años en contarlo. Yo realmente me enfadé mucho. ¿Se enfadó mucho? Sí, 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 me enfadé mucho. Me enfadé mucho porque no quería volver. Ah, o sea, usted estaba viviendo, en esa experiencia estaba tan tranquilo que no quería regresar. Bueno, no quería regresar. De hecho, nadie quiere regresar. Pocas personas que han tenido una ECM, creo yo, aceptan el volver. No quería volver, será que son más evolucionados espiritualmente, quizá. Pero yo no solo no quería volver, sino que además me sentí rechazado, ¿no? Por volver al cuerpo, tener los dolores, las problemáticas que uno podía tener, aunque tenía toda la vida por delante, pues suponía un cambio muy drástico, ¿no? Y eso para mí siempre fue, hasta hace poco, siempre fue algo que obviamente empecé a leer sobre las posibilidades de que fuera una cosa, la otra, porque evidentemente cuando me desperté el médico le dijo a mis padres que esto era una alucinación y que era normal y que, bueno, que me tenía que tratar. Estuve dos años, estuve más de dos años tratándome y siempre cuando tomaba copas con los amigos, pues era el tema de conversación, ¿no? Cuando de alguna manera a través del alcohol me desinhibía, pues luego ya todos los amigos decían, bueno, ya está, ya empieza el Xavi con lo mismo de siempre. Y realmente esto fue tomando peso, claro, hasta que era como una obsesión las experiencias cercanas a la muerte y los libros. Y hubo un momento en que hice un programa de dirección general en una escuela de negocio donde me escogieron delegado, presidente de la promoción y ahí tenía que preparar un discurso. En este discurso, pues más o menos lo tenía hecho, la importancia de las relaciones personales y lo importante, la parte derecha del cerebro. Y luego ahí tuve un quiebro y 24 horas antes cambié el discurso y expliqué la ACM ahí en el público, ¿no? En un público donde había familia de todos los estudiantes y me declaré ahí. Y fue bien, controlé bastante la emoción, hasta un punto que querí llorar a una hija de un compañero y ahí me costó más acabar, pero acabé. Fue en esta escuela de negocios, además es la escuela de negocios para directivos más importante del mundo, donde realmente en el 2017 lancé públicamente mi experiencia cercana a la muerte. A partir de ahí, pues bueno, ya hicimos la fundación y ahora estamos en investigaciones y otras cosas. Pero digo esto porque realmente no tuvo un impacto enseguida, ¿no? O sea, pasó mucho tiempo. Bueno, vamos a devolvernos un poquito, Javier, en esa experiencia porque hay muchas cosas lindas que todos debemos comprender. Esta es una reflexión para que la hagamos juntos. Usted decía, yo no quiero volver, me siento rechazado porque me toca volver al cuerpo. Mientras que nosotros desde el plano humano estamos llorando por ese ser que, entre comillas, muere, quien está trascendiendo estaba disgustado porque le tocaba volver. ¿Eso es algo interesante para analizar? Fue abrupto, fue una situación muy abrupta. Imagínate un accidente como este, pues te duele todo. Estaba muy... me costó mucho el adaptarme durante unos meses. Me acuerdo que hice un examen y de los nervios, de los últimos exámenes de la carrera, no podía, solo pude poner el nombre porque estaba totalmente bloqueado por la medicación que me dieron. Y en el accidente, con la experiencia cercana a la muerte, no tuve ninguna medicación. Ni fumaba, ni tomaba drogas, ni nada de esto. Pero realmente fue duro. Y fue hasta poco que hice una terapia regresiva, con un doctor que conoces bien. Y ahí tuve una experiencia muy bonita, donde pues, con la luz que estuve, que yo no sé si es Cristo Jesús, si es Dios, se reía. Se reía y me dijo, dice que no eres una pieza defectuosa. Imagínate. Y bueno, un poco lo entendí todo. Como te diría, es como un niño, como si se sintiera rechazado por el padre, porque no entendiera nada, el primer día de ir a la escuela. ¿Sabes? Todos hemos tenido esta sensación cuando dejas al niño el primer día en la escuela. Pues yo creo que un poco me sentí así. Ahora, pues para mí todo tiene sentido. El hecho de, no solo de hacer las experiencias cercanas a la muerte, porque cada vez pienso que ya hay hay argumentos de sobra para que el que quiera entender, el que quiera ver, pueda ver. Pero bueno, vamos a hacer este estudio porque creemos que podemos ayudar a más de una persona a tener esperanzas. Claro. Pero la sensación esta de amor, pues es un poco lo que Facundo Cabral recibió de Santa Teresa de Calcuta, ¿verdad? Cuando tuvo el accidente y perdió a su mujer y a su hija y demás. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo este amor? Pues nosotros lo vemos en la fundación, mucha de la gente que viene en la fundación por pérdidas, la manera de poder salir adelante es ayudando a los demás, ayudándonos unos a otros. Doctor Sabir, una pregunta. Cuando iniciamos esta conversación, usted dijo algo maravilloso y es que cuando viene el momento de ese desprendimiento, usted sale de su cuerpo, dijo algo que me llamó mucho la atención, empezó a ver episodios de su vida. Bueno, cuando estuve en este túnel, yo veía mi vida pasar. Yo veía mi vida de pequeño y podía ver, y de mayor, y podía ver, pues... Tengo imágenes muy claras de estando en un río de los Pirineos con mis padres. Mi hermana aún no había nacido, era muy pequeña. Eran diferentes años y ahí estábamos, todos eran muy felices. Pero la sensación era como si lo estuvieras viviendo otra vez. Y esto iba en dirección hacia la luz. Cuando la luz te atrae, es imposible no... No quieres nada más que ir a la luz, porque la luz lo es todo. Estas experiencias, Sabir, yo creo que marcan la vida, y usted la vivió en un momento muy joven. ¿Qué empieza a suceder después de esto? ¿En su vida en qué se transforma? ¿Qué empieza a comprender? Porque indudablemente queda con esa experiencia grabada en su mente, tanto que un día en una escuela de negocios, donde se educan los más importantes empresarios, cambia su charla y le da la prioridad a contar su experiencia, que indudablemente fue maravilloso. ¿Su vida en qué se ha transformado? Se ha transformado totalmente. Soy una persona totalmente diferente. No tiene nada que ver. Lo que me movía y mi situación también ha cambiado. Esto suele suceder con gente muy conocida como el doctor Iben Alexander, pero con todos, porque realmente tienes una manera muy diferente de ver y de entender la realidad. O sea, me separé, dejé el trabajo, perdí mucho dinero, lo perdí todo. Yo empecé con la fundación y he cambiado toda mi vida, totalmente. Mira, te puedo contar una anécdota de un colaborador nuestro que se le murió el hijo de cáncer. Tuvo cáncer a los seis y se murió con ocho. Este hombre, que es una gran persona, vive para los demás y la verdad es que cada vez que estoy con él me da lecciones. Esta persona, su hijo le dijo, papá, o sea, tienes que entender qué venimos a hacer, no a tener, dejarlo todo. Y este hombre lo dejó todo y creó una fundación para niños con cáncer. O sea, imagínate un chaval entre siete y ocho años y unas experiencias que contaban el hecho de muerte bestial. Y de hecho, lo sabemos, ¿no? Lo que pasa es que igual no tomamos conciencia. Y es igual que seas budista, que seas musulmán o que seas católico o que no tengas ninguna relación. Realmente sabes que por todo lo que estás luchando en este mundo no te vas a llevar de nada. Vas a llamar el amor de tus hijos, pero el amor no es el amor de los hijos. Mis hijos, pues como cualquier padre, el amor es a todos los seres, ¿no? El poder ayudar. Y para mí lo más importante ahora, pues es esta investigación a corto plazo de experiencias cercanas a la muerte. Además, estamos trabajando muy directamente con diferentes hospitales de Colombia, México, Cuba y España. Y esperamos que vengan también de Uruguay, de Chile, de Argentina y podamos tener muchos casos. Porque ya sé que hay casos y que la gente lo ha visto. Y hay programas de YouTube como el tuyo que tienen un gran impacto en explicar esto. Pero yo creo que si hacemos una última revisión y tomamos casos actuales que estén totalmente constatados, como los que hizo en su día Pim Balomel, yo creo que esto puede ser de gran ayuda a esta humanidad. Al menos a algunos que quieran escuchar. Están haciendo investigaciones. ¿En qué se han venido encontrando? Porque lo que he visto es que se está reuniendo un grupo de personas que han vivido experiencias, que han tenido contacto con personas que han vivido las experiencias en el caso médico. Nos han venido personas que nunca hubiéramos acalzado poder estar con ellas, ¿no? Y es impresionante cuando nos vienen personas con unas experiencias cercanas a la muerte o con unas experiencias en el lecho de muerte. Que vamos a redatar un libro que esperemos que pueda salir el año que viene. Que impresionan, ¿no? Estos cambios, como te decía ahora, con esta fundación de este niño, de este padre que tuvo su hijo, que habla con él además, que lo dice públicamente. Son impresionantes estos casos. Cada vez más, ¿no? Cada vez más la gente se atreve a expresar, a contar. Sí, sí. Nunca hemos sido tantos en este mundo. No sé si hay un propósito o no. Y nunca la capacidad de supervivencia ha sido tan grande. Y eso es importante porque yo creo que esto indica que va a haber un cambio de conciencia o que ya está yendo un cambio de conciencia en esta humanidad. Hay muchos millones de personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte y que no tienen como eje de su vida el interés personal, o al menos el interés personal solo. Doctor Xavier, que este vea futuro. Vamos, yo tengo una percepción de lo que estamos viendo acá. Bien, se lo decía, este es un canal que está al servicio del conocimiento, al servicio del desarrollo de la espiritualidad. Y veo muchísimo interés en las personas. Cada vez llegan más, más personas que quieren comprender. Algunas personas con un terror enorme a la muerte, con un miedo impresionante. Otros viviendo un momento de dolor ante, entre comillas, la pérdida de su ser querido. Pero con todo esto que se está haciendo, con lo que ustedes están haciendo a través de la fundación, con lo que estamos haciendo algunas personas dentro de este mundo virtual, ¿qué cree que puede llegar a suceder en la conciencia de la humanidad? Yo estoy seguro, no sé si vamos a llegar a tiempo o no, pero estoy seguro que va a haber un cambio de conciencia en esta humanidad. No creo que sigamos como hemos seguido hasta ahora, entre otras cosas porque el planeta tampoco lo va a permitir. Hay alimento en este mundo para que nadie pasara hambre, pero el egoísmo de unos pocos hace que hayan millones de personas pasando hambre. Y yo creo que sí que va a haber, y está viendo, y nosotros lo vemos. Y no solo de gente joven o de gente mayor. Hay mucha gente, por ejemplo, el doctor Manel Sánchez, que hacía referencia, él cuando llegó a la fundación nos dijo, yo cuando era médico internista, cuando era médico, estos casos los escondíamos. Se escondían en todos los hospitales, como escondieron mi caso y dijeron que era una alucinación. Dice, me siento en penitencia para poder devolver la voz a esta gente. Y decir que esto es una visión materialista de la ciencia que no tiene explicación. Y lo que no tiene explicación en el mundo científico no debe de esconderse, porque esto es anticientífico. Y nos encontramos muchas personas, así como Pima Lomel, que nos ayuda muchísimo, y Iben Alexander, Bruce Grayson, David Lorimer, es decir, yo creo que son los cuatro o cinco grandes en estos momentos, que ayudan. Con lo cual hay mucha gente que ayuda de manera desinteresada. Claro. En la época pasada, Dr. Xavier decían que las personas que empezaban a hablar de estos temas terminaban en el psiquiatra. O sea, sus padres los llevaban a que los medicaran, y los médicos, pues haciendo su trabajo y considerando que era lo mejor que podían hacer, terminaban medicando a las personas que habían contado, que en su lecho de muerte habían visto a familiares que habían salido de su cuerpo, que habían visto lo que estaba sucediendo en ese momento en sus familias, cuando se enteraban de su, entre comillas, fallecimiento, y empezaban a contar estas historias, y entonces la gente decía, yo mejor me callo. O sea, si yo me pongo a contar esto, termino mal también. Sí, pero fíjate el cambio que ha habido en pocos años, que ahora nos llaman directores de hospitales diciendo, oye, no, me he quedado de piedra con lo que me ha dicho un niño que se murió el mes pasado. O sea, hay muchos casos en todos los hospitales, especialmente en los grandes hospitales, y en el caso de los niños son casos que, Dios mío, no sé. Cuéntenme unos casos, doctor Xavier, por favor, cuéntenme unos casos de estos que usted conoce. Los vamos a contar en el libro, pero casos de niños. Elizabeth Cuberros tiene casos, o sea, y son tratados desde hace muchos años. casos en un hospital de Málaga de niños con un cáncer muy avanzado unas semanas antes de morirse, que han visto niños que ya se habían muerto hacía un par de meses y que no habían llegado a conocer, por ejemplo. O niños como este que te he dicho, en este caso, que han tenido experiencias estaracorpóreas y les dicen que se van a morir, que los va a venir a buscar Jesús y que ellos tienen que, él se tiene que quedar aquí y hacer un trabajo. No creo que sea una conversación para desestimar. Y las experiencias en el lecho de muerte son muchísimo más comunes de lo que nos pensamos. Por lo tanto, si son comunes y hay experiencias cercanas a la muerte, eso quiere decir que hay una conciencia no local, que la conciencia no reside en el cerebro. Y eso, la medicina actual aún no lo acepta, lo acabará aceptando. Si la conciencia no recibe en el cerebro, como les explicará la semana que viene muy bien la doctora Luján, quiere decir que no solo somos un cuerpo. Si no solo somos un cuerpo, quiere decir que cuando vayas a sanar, cuando vuelvas a casa, porque cuando volvimos a casa, te vas a llevar lo que hayas recogido aquí. No te vas a llevar ni la casa, ni el Z4. Y es más, creo que de alguna manera vas a poder vivir lo que has hecho de bueno y de malo con los demás. ¿Sabes? Y esta es una... Es una práctica que creo que vamos a tener que corregir, porque uno no puede estar bien si el entorno está mal. Y hasta ahora nos han enseñado que el interés egoísta nos ha hecho avanzar mucho, y es verdad, y lo he enseñado durante muchos años en la universidad. Pero hay un componente altruista que lo hemos dejado olvidado. Esa es mi opinión. No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo en algo, doctor Xavier, y es que indudablemente las acciones, tanto positivas como negativas, nosotros vamos a tener que enfrentar en la vida la responsabilidad de aquellas cosas que hacemos. Por eso cuando nosotros empezamos a hablar de estos temas, siento yo que el gran cambio de conciencia inicia cuando comprendemos que... Le voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Si yo voy al centro comercial Maremagnum, que está ahí en Barcelona, que me gusta mucho, entonces voy con mi señora y compro con la tarjeta de crédito y me excedo comprando, yo no puedo mirar como castigo el día que me llega el recibo de la tarjeta de crédito para pagarlo, porque es la consecuencia de un acto que yo tuve, que yo hubiera podido decir, pues compro menos porque no tengo dinero, pero me extralimité y ahora cuando llega la cuenta de cobro, pues tengo que responder por ello. Siento que la vida funciona de la misma manera, porque eso es parte del aprendizaje que todos tenemos que ir viviendo. Bueno, yo no lo sé. Esa es una mentalidad muy judeocristiana, ¿no? Nos han enseñado que tal haces, tal te encontrarás, ¿no? Los que hemos vivido la ECM, creo, al menos en mi caso, creo que la bondad no se puede contar, con lo cual no la puedo razonar, es tanto que no es esto que nos han enseñado con una fuerte posición desde la Edad Media, especialmente en la religión católica. No es una consecuencia, no es como un aprendizaje, es como un juego. Todo tiene sentido ahí. No es que vayas a sentirte... Por eso yo no creo mucho en las ECMs negativas, creo que hay un componente cultural muy importante. Juega un papel importante, sí. Yo creo que la bondad es tan inmensa, el amor es tan indescriptible, que pasa por encima del razonamiento. Y esa es mi opinión. Eso no quiere decir que realmente tú puedas sentir, ¿no? Igual el daño que has hecho en algún momento a los otros. Pero eso ya... Eso cuando nos vayamos lo veremos más claro que aquí. Claro, claro, claro. Porque usted lo decía hace unos minutos atrás precisamente, cuando vivió esa experiencia que decía uno ve lo bueno y lo no tan bueno. Significa que, pues indudablemente, todo tiene una trascendencia. Cuando nosotros ayudamos a alguien, cuando nosotros servimos a alguien, tiene una trascendencia, un impacto maravilloso en nuestra vida espiritual, como también tiene un aprendizaje. Porque yo no soy de los que creo, y se lo comparto aquí porque en el canal siempre he sido muy abierto en lo que yo comprendo. Estudio este tema todo el día, todos los días. Llevo años en esto. Y me gusta muchísimo el poder entender que el castigo no es castigo, sino aprendizaje. Porque todos nos equivocamos. Le voy a poner un ejemplo, doctor Xavier. Usted es profesor en la universidad y seguramente algún alumno habrá perdido su materia. Porque no estudió, porque contestó mal. Pero tiene la oportunidad de volverlo a presentar para poderse graduar cumpliendo con los requisitos. Siento que la vida es exactamente lo mismo. Tenemos la oportunidad de corregir, de despertar, de darnos cuenta que si estamos haciendo mal, podemos ahora empezar a ver la vida diferente. Y eso tiene unos resultados muy positivos para todos. Sí. Sí, sí. Me estoy más de acuerdo en esta visión. Evidentemente, el mundo aquí no es fácil porque hay que pagar facturas, hay maldad. Sí. Y es obvio, tampoco hay que ser ingenuo. Pero yo creo que es parte del aprendizaje. Y la vida es una escuela. Vamos a aprender. La vida es, perdón, ¿se ha cortado? Que digo yo que la vida es una escuela, ¿no? Donde vamos, donde venimos a aprender. Donde un día, por lo menos, le comparto mi testimonio de vida. Doctor Xavier, yo hoy soy una persona mucho más consciente que lo que era hace unos años atrás. Cuando empecé a entender lo que estamos compartiendo aquí. Entonces, hoy me preocupo y me ocupo de no hacerle daño a nadie. Me preocupo de no ofender a nadie. Tendrá unos momentos que se pierde el control, pero digamos lo que se minimiza. Claro. Pero hay la conciencia de saber que si nosotros servimos y ayudamos, estamos haciendo lo que la vida, el universo o Dios espera de cada ser humano que está en este plano terrenal. Eso creo yo hoy. Sí, sí. Y lo que es importante también es vivir sin miedo. Sin miedo. Porque con el miedo nos controlan mucho más. No hay que tener miedo a la muerte. Todo el mundo quiere a sus seres queridos, pero no podemos vivir en miedo. Porque si no, si vives con miedo, la vida no vives. O vives con dolor. Y no hay que tener... Hay que vivir... Pues esto, como tú dices, buscando tu proyecto de vida, sea cual sea, intentando hacer el bien a los demás. Y ya está. No creo que haya mucho más secreto. Hay un secreto, ¿no? Como en la Biblia le preguntó el samaritano, dice, yo sigo todos los mandamientos, pero quiero ser perfecto. Le dijo a Cristo Jesús, y Cristo Jesús... Pues lo tienes fácil, no se lo dijo así, pero lo pongo un poco... Dice, vende todo lo que tengas y dáselo a los pobres. Este paso yo creo que no lo damos en la Tierra, pero realmente simboliza lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que de alguna manera vivir para... No solo se puede ser... Solo se puede ser feliz realmente si vives para los demás. Al menos eso ha sido lo que yo creo en estos momentos. Y es mucho poder vivir para los demás sin perderlo todo. Y tiene mucho mérito, además, vivir para los demás, creer sin haber visto, ¿verdad? Porque cuando uno ha tenido experiencia cercana a la muerte y ha estado con Dios o con Cristo Jesús o con un ser de luz, es muy fácil creer. Claro. Pero nunca se dice bien aventurados los que han visto a Dios o a Cristo Jesús, sino bien aventurados los que creen sin haber visto. O sea que yo creo que... Claro. Esa es la línea. Esa frase es maravillosa, doctor Xavier, porque precisamente es eso. Cuando tenemos nosotros tantos testimonios, tantos testimonios... Hay dos cosas que me sorprenden a mí. Una, que las personas le tienen miedo a la muerte y piensan que no hablar del tema significa que va a evitar que un día lo toque, ¿no? Entonces, no hablemos de eso. Resulta que cuando lo toca, no está preparado para entender qué sucede. Segundo, que es un tema importante, después de tener tantos testimonios como el suyo, que son una persona con una estructura educativa, con un razonamiento maravilloso, y así como usted, muchas personas que han contado su experiencia, pues lo que menos uno podría llegar a decir, oiga, ¿será cierto todo lo que están diciendo? O sea, ¿será que hay vida después de la vida? ¿Será que la vida continúa? Creo que esa reflexión, si la hiciéramos, nos llevaría a conclusiones interesantes. Sí. Si me permites, hay otra reflexión que me hizo una persona. ¿Qué dice? Dice, bueno, al final, si tú eres una persona que luego realmente me complicó la vida muchísimo. Pero me decía, dice, bueno, yo como mi tío, dice, al final me arrepiento, se me perdonan los pecados en el último minuto y ya está, porque esa es la teoría, ¿no? Esa es la teoría. La verdad es que sí. Lo que pasa es que tiene que ser de corazón. No vale decir, cuesta muy poco rezar el Padre Nuestro, ¿no? Si rezas, si hágase tu voluntad. El creerlo es muy diferente. O sea, es muy diferente. Yo creo que estoy en el principio del camino del aprendizaje. Y la otra dice, y en cualquier caso, aunque me quiten lo bailado, yo lo que quiero es vivir bien, como todos, que yo no soy nadie para dar lecciones, porque yo con mi ECM, aunque siempre he tenido el componente solidario, lo he tenido más. Por mis padres, creo que por la propia ECM o también por la ECM. Pero la otra que decía, y dice, bueno, al final, oye, pues lo pasas mal un minuto, pero que me quiten lo bailado durante todo lo que he conseguido en la vida. Y eso no funciona así. Porque... Y eso es exactamente igual. Porque no funciona así, primero, porque no hay un arrepentimiento si no es de corazón. Y si no ves, ¿no? Si no ves realmente lo que has hecho, todos, pues todas tus debilidades y todos tus defectos, no falta decirlo. Y la otra es que el tiempo no existe. O sea, ya no solo lo decimos los de la ECM, también lo dice la física cuántica. Con lo cual, no... la realidad no es la que vivimos aquí. Toda la gente que ha tenido una expansión de conciencia en una experiencia cercana a la muerte o de otra manera, lo que te dicen es que es muchísimo más real que la vida misma. Es decir, la experiencia que uno tiene estando con la luz, los sentimientos cuando ves tu vida pasar, son muchísimo más fuertes que los sentimientos que tengo en la vida aquí en la Tierra. Por eso dice que es conciencia plena, por eso la gente no lo olvida, por eso decimos que no es una alucinación porque realmente la conciencia plena es ahí, es cuando lo sientes todo de verdad y lo entiendes todo. O sea, que yo creo que no... que es bueno el ser consciente y que hay cosas que no se pueden explicar y que es bueno no esconderlas y que cada uno tenga su opinión. Y el hecho de hacernos más trascendentales y pensar que no solo somos un cuerpo creo que nos hace mejores. Claro. Y esta reflexión doctor Xavier para que usted la comparta conmigo porque usted lo decía también hace unos minutos atrás, decía que pues uno se muere y no se lleva a nada, ¿no? Uno trasciende y no se lleva a nada. y todos sabemos eso. Yo creo que todas las personas con la... Claro, hablando de temas espirituales sí, pero hablando de temas materiales que es en lo que humanamente la inmensa mayoría de los seres en algún momento de su vida o durante toda su vida caen en ese entre comillas en la trampa de pensar que si yo tengo soy entonces le dedico toda mi vida al tener. Pero todos entendemos en el mundo entero no hay una sola persona que no logre comprender que cuando uno trasciende cuando uno muere no se lleva a nada sin embargo están sufriendo por lo que no tienen sin darse cuenta que tampoco será de ellos jamás. Nunca será de ellos exacto y si además pensaran que lo que se van a llevar va a ser el amor y no el amor sí del amor porque el amor de la mujer y de los hijos eso es muy fácil y de los padres ¿no? Claro ese no es yo no creo que es el amor de lo que estamos hablando es el amor a todo el mundo Sí el amor incondicional Doctor Xavier muchísimas gracias muy contento muy agradecido con Dios con la vida con usted por su disposición por abrir su corazón sé que esto que acabamos de compartir los dos va a llegar a ayudar a servir en ese puente que estamos construyendo en esa idea en ese propósito de poder construir un mundo mucho más consciente mucho más humano mucho más vivible desde el punto de vista de esa área espiritual que todos tenemos mil gracias por la oportunidad de haberlo tenido aquí en el canal reciban mi abrazo desde mi país quienes son mis compatriotas le envían un abrazo muy especial muchísimas gracias gracias a vosotros y felicidades a todos ustedes un abrazo muy especial muchas gracias por haberme acompañado por habernos acompañado en este encuentro les recuerdo el próximo sábado 2 de julio estaré dictando el taller y la vida sigue aprenderemos a manejar el duelo aprenderemos a las etapas del duelo conoceremos el mundo espiritual y conoceremos por supuesto también cómo controlar nuestro estado emocional que es fundamental en estos momentos de dificultad quienes quieran acompañarnos el teléfono de contacto es el mismo de siempre a todos ustedes muchas bendiciones recuerden siempre por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de la vida bendiciones para todos